Dios te dice hoy, hijo mío, yo siempre estaré a tu lado. Sé que este año ha sido un año difícil. Hoy te levantaste muy temprano y como cada día acudiste a ese rincón de tu cuarto para platicar conmigo. Sabes que hay una gran alegría en los cielos. Hay gozo cada vez que de rodillas vienes a mí. Quiero decirte en este momento que aunque no me puedas ver, aunque no puedas sentirme ni escucharme, yo siempre estoy a tu lado. Con delicadeza tomo tu mano en cada paso porque tú me lo has permitido. Suavemente entro en tu mente y juntos hemos tomado esas decisiones que parecieran no tener futuro, pero que pronto verás los grandes frutos de ellos. Sé que tienes muchas preguntas que a veces ni quieres hacerme. Sé que te cuestionas porque hoy, a pesar de levantarte muy temprano, porque no todo en tu vida ha salido o ha funcionado como tú lo deseabas. Ese desamor, ese abandono, esa pérdida de esa persona especial en tu vida, tu pérdida de trabajo y te cuestionas. ¿Dónde estás, mi Dios? Yo sé, pero yo siempre he estado velando por ti. Yo siempre te he estado cuidando. Mis tiempos son perfectos y mis maneras son más altas que las tuyas. Ninguna arma forjada en contra de ti prevalecerá. Ninguna herramienta que te pudo haber lastimado, yo la dejé lastimarte. Hijo, hija, pase lo que pase, aunque a veces veas que el cielo se nubla y la tormenta llega a tu vida, sigue confiando, sigue poniendo la mirada en Jesús, el autor y el consumador de tu fe. Detrás de esas nubes oscuras está un nuevo sol que vendrá a avivar tu ser de una manera imaginable. Yo siempre estaré ahí contigo para guiarte. Tan solo ten fe en mí y siempre verás mi gloria ante cada dificultad. Confía en mí y te mostraré todo aquello que tus ojos no pueden ver. Te llevaré a lugares donde no te imaginas puedas estar. Te mostraré lo que deseo para ti. Hijo mío, hija mía, haz la siguiente oración. Señor mi Dios, enséñame a confiar cada día más en ti. Enséñame a vivir bajo tu paz, sabiendo que tú estás conmigo. Cuando caigas, Señor, dame tu mano para levantarme. Cuando desanime en el camino, muéstrame el otro lado del horizonte de las dificultades, mi Creador, donde cosas buenas siempre están por venir. Ayúdame a siempre conservar una sonrisa en mi rostro ante cualquier adversidad, a nunca ofender a mis semejantes, y a siempre, a siempre estar en armonía con ellos y contigo, mi Dios. En este momento contigo, Señor, puedo sentir que me escuchas y me comprendes. Agradecido estoy contigo, mi Señor. Agradecido profundamente por medio de tu Hijo, Jesús, para quien sea la honra y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén y Amén. Amigo, amiga, si no te avergüenzas de esta poderosa oración, compártela para bendecir a otros. Bendiciones.